¡Gracias! 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 En la baza, acabo de cruzar la plaza, las trazas y el color Y siento un humo como familia, alguien se acerca y comienza a hablar Me quedo peor ahí y digo que tal Vamos a pescar dos veces por la misma vez Desprejuiciados son los que vengan Y los que están ya no me importan más Los carceleros de la humanidad no me atraparán Dos veces por la misma vez Dos veces por la misma vez Dos veces por la misma vez